Jackson, Jackson, vente para acá miren ustedes en este jardincillo hay un pues un jardín de puras rosas como allá en el cerro del tepeyac tal vez si andas con tu chica no sé si se vea mal que uno agarrara una rosa o dirá no las cortes pues la respetan a pesar de todo la respetan pero no creo que bueno no sé tal vez no voy a dar ideas verdad no voy a decir dónde estoy si no van a venir por ellas y a venderlas aquí ando con el Jackson estamos dando su caminata miren nada más que bonito buena idea de quien le quien plantó estos rosales en este lugar como ves Jackson mira mi cachetón qué belleza aquí andamos dando el rock and roll antes de que nos gane la lluvia porque a las 3 de la tarde está lloviendo casi todos los días baja la temperatura y viene el aguacero pues aquí andamos este en el paseo les mando muy buenas tardes un saludo deseo que estén muy bien por ahí nos vemos el fin de semana a ver si vamos para Toluca Jackson Jackson ven es que estamos pensando vente para acá tantito vente para acá cachetón estoy pensando ir a Toluca por una bicicleta que que me mandó este Eric de allá de San Diego una bicicleta que me regaló Eric bello de San Diego California pues esa historia es que llegó a Tijuana la trajo este Chuy a Tijuana de Estados Unidos Checo la llevó al periférico con este hay un señor altote con su esposa muy guapa Cano, Cano creo él se la llevó a Mexicali allá la dejó y este Efraín que le vendí la pache este es que luego el Jackson va a ir a molestar a los perritos este me la trajo aquí a Toluca y pues no ha podido ir, está un poquito lejos está como a dos horas de aquí entonces a ver si el fin de semana nos lanzamos para allá pero aprovechando vamos a ver un chavo que que nos ofreció un servicio de de mejorar el Starlink modificar la antena un router diferente para que no consuma solamente 12 volts con la batería del carro puede aguantar sin tener que llevar el Bluetti o el Bluetti te dura pues toda la vida no, aunque no lo cargues y así apaga o sea no se te descarga tu batería de tu carro ven Jackson y también quería ir al nevado de Toluca oigan, quería ir a sacar unas tomas espérate Jackson aquí ya no, aquí la carretera ya no espérate, espérate la carretera es peligrosa quería ir al nevado de Toluca no sé cómo será ya este cómo será por dónde será la entrada nunca he ido tan cerquita y no lo conozco y quiero ir a grabar allá este pues unas tomas bonitas ya sea con la con la camioneta la Tom Cruise o el Jeep y tal vez hasta llevarle el Jeep el amarillito a este Efra que dice que vi un video y que su esposa le encanta ese color que si no lo vendo y ya me criticó la gente que para qué le quito cosas que no sé qué que está bien bonito pues yo les digo que ya no voy a ocupar mucho ese Jeep para qué lo quiero equipado ahí en el garage o sea mejor le tomo las cosas prestadas pues las llantas las este las defensas la canastilla o sea todo eso pues yo lo voy a ocupar o sea lo tengo que comprar y digo para qué lo compro si ya lo tengo ahí el winch este la llanta de refacción los accesorios la compresora o sea digo para qué compro eso si ya lo tengo o sea ustedes que harían a ver tener un Jeep equipado ahí en el garage o tomar prestadas las cosas y usarlas no y me dicen y por qué no usas este le digo porque está chiquito si lo uso pero pues no cabe no cabe lo mismo no bueno a ver si lo llevo para que lo vea este lo vea este muchacho a ver si le interesa así equipado y ya pues ya vemos ya consigo yo las cosas o a ver qué hago bueno pues un saludazo para mis amigos del Estado de México de Toluca que Toluca tienen muy buena comida tienen un platillo que se llama obispo que es como un embutido como una salchichota de carnes muy sabroso no los toluqueños tienen aparte el chorizo tienen una gastronomía muy muy bonita van a creer les voy a decir algo que no me van a no me van a creer yo no conozco Toluca jamás en toda mi vida he estado en Toluca he pasado por las orillas por el libramiento este por alguna carretera cercana a Toluca pero nunca he entrado a su a su centro a su iglesia o sea la ciudad ciudad nunca me he metido entonces sería bonito ir para allá saludos para mis amigos de la mejor noticias mbs aquí está mbs aquí atrás bueno saludos para efra que ya viene su cumpleaños allá en Toluca para eric bello que nos regaló una bicicleta y para toda la banda que vea mi video les mando un saludazo y muchas gracias gracias